Está en línea la titular del Consejo Escolar de General Paz, María del Carmen Ruiz. Es un placer, hace mucho tiempo que no charlábamos. En realidad, hace días que veníamos pensando en hacer una nota con el Consejo Escolar. Y hoy aparece un llamado a acto público, y bueno, fue el detonante. Hola Carmen, buen día. Rubén te saluda, gracias por atendernos. Hola Rubén, buen día. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bien, ya decía, días que queríamos charlar contigo porque ha llegado el invierno y uno quiere saber cómo están las escuelas y los edificios, y seguramente por ahí tienen pedidos, reclamos, cosas por hacer, y deben tener mucho trabajo. Pero justo nos llegó la comunicación de este llamado acto público, que me estaba llamando la atención, porque yo en general digo todos los años hay actos públicos. No había llegado ninguno hasta ahora. Claro, me llamaba la atención, pero alguien me explicó, pregunté por allí, y me dijeron, no, lo que pasa es que no hay jubilaciones, ¿es así la cosa? Tiene que haber jubilados. No hay que... Tiene que haber jubilados o... Claro, este cargo surge a partir de una jubilación... La de la querida Elcita Abram. De Elsa Abram, exactamente. De Elsa le mandamos un gran... Se encontraba trabajando en la escuela agraria. Un gran saludo a Elsa y felicitaciones por este merecido descansar. Sí, ya ahora llegó el momento de descansar. De descansar, sí. Bueno, entonces ahora... Bien, bueno, como vos decías, este cargo que sale ahora a ofrecerse, en primer lugar se atiende a los movimientos de la escuela, y se hace un ofrecimiento a todos los auxiliares que se encuentran en condiciones, porque por ahí a alguno, no sé, quizás le conviene el horario, le interesa ese lugar, porque bueno, como vos sabés, en las escuelas tenemos los que están encargados en la cocina y también los auxiliares de limpieza. Entonces cuando ocurre una vacante, como es esta, lo primero que se hace es el director de la escuela, es ofrecer al personal que se encuentra desempeñando, personal titular de la escuela, de la institución. Y de ahí se genera la vacante, ¿sí? Hubo movimiento, hubo aceptación del cargo entre los mismos auxiliares de la escuela, y este acto público que se va a realizar el martes próximo, también primero se atienden a todos los titulares temporarios que estén en condiciones, que hayan hecho un pedido de cambio, se les ofrece a ellos, y después... Primero, a ver, pará, porque siempre que hacemos estas notas, después nos aparecen las preguntas, dice, ¿cómo fue que dijo que lo escuché bien porque estaba trabajando? Y yo sé que hay mucho interés en los actos públicos. Así que la prioridad... Sí, sí, hay mucha gente que asiste a los actos públicos todos los días. Bien, te vuelvo a explicar. Primero, el movimiento se da en la institución. O sea, dentro de la escuela agraria. Dentro de la institución, que ya se hizo en el día de ayer, hoy nos informó el director, ofrece a todo el personal auxiliar que esté en condiciones. Titular de la institución se ofrece a ellos. Sí. Que se quieran cambiar de horario, que se quieran cambiar al lugar que despeja a él. O sea, generar el movimiento. ¿Cómo se les ofrece la posibilidad de generar movimientos? Claro, esto es muy diferente a lo que ocurre con los docentes. En los auxiliares, primero se ofrece, o sea, se genera la vacante en la escuela y el equipo de conducción lo que hace... Pero Carmen, si por ejemplo, dentro de la propia institución se genera un movimiento, es probable que ese movimiento genere otro vacío que haya aquí. Claro, y se puede seguir ofreciendo. Sí, sí. Se hacen todos los movimientos que se puedan dar en la institución y después recién ahí nos llega la nota comunicándonos cuál es el cargo que se despeja. Por eso. Vos me decís que esto se hizo ayer y... Se hizo ayer en la escuela. Y el cargo que se despeja. Hubo movimientos internos, sí. ¿Hubo movimientos? Hubo movimientos internos. Ahora lo que nos queda a nosotros para cubrir es un cargo de ayudante de cocina del 7 a 13. Pero ese cargo pasa por otra etapa, que es la del ofrecimiento a todos los titulares temporarios que estén en condiciones del distrito. Se puede dar que alguien deje su lugar donde está ahora para tomar este 7 a 13 y se genera otro... Ah, es como... Es una especie como de dominó, como de ficha de dominó. Claro, tal cual. Y recién ahí, que esto se va a dar a las 18 horas en la biblioteca de la escuela 1. Van a ocurrir este ofrecimiento. Después de ahí, 18.30, va a quedar un cargo porque si se mueve un titular, si se mueve un temporario, ahí despeja un cargo. Y ese cargo es el que se ofrece al listado que ahora se encuentra esperando un puesto de trabajo. ¿Los movimientos se dan por antigüedad? O sea, ¿la prioridad lo da la antigüedad? La antigüedad, sí. El puntaje que tiene cada uno. Por el puntaje que tiene cada uno. O sea, entre dos aspirantes prioriza el que tiene mayor antigüedad. Sí, claro. Sí, tal cual. Bueno. Hay un listado y, bueno, en base a lo que dice el listado es cómo se determina, cómo se otorga el cargo, ¿sí? Y ahí, te pregunto, Carmen, en este caso vos has sido puntual, esto se genera a partir del pase a la jubilación del CITABRAN. ¿Hay otras posibilidades? ¿Hay gente que está por pasar a jubilación? ¿Tanto docente como auxiliares? Hay algunos que estamos... Van a salir otros durante el año. Hay otras jubilaciones que se está esperando. Así que, bueno, seguramente más adelante tengamos otra vez acto público de jubilación. Porque en algún momento, creo que no hace mucho, escuché que es como que estaban demoradas algunas jubilaciones acá en General Paz. Que había gente... Te estoy preguntando, ¿eh? Como que había gente que ya tenía la edad y la antigüedad y todo y que no salía la jubilación. ¿Puede ser que haya algo demorado? En realidad, desde que está la jubilación, ¿cómo se llama la jubilación que se hace ahora? Que vos entras directamente, o sea, lo hace la gente, directamente entra al sistema y presenta todo. Sí. O sea, realiza la autogestión. Sí. Van pasando por determinados lugares, por distintas oficinas, y generalmente el tiempo es el mismo. Puede que en algunos casos, como ocurre también en los docentes, se haya trazado por ahí en alguna oficina, ha estado más tiempo. Eso, la verdad, es que escapa a nosotros, pero puede pasar eso. Puede pasar. Pero últimamente se vienen dando, creo, bastante en fecha. Bueno. Así que vos decís que habría otros actos... Sí, sí, se van a salir algunas otras jubilaciones. ¿De docentes o de auxiliares también? No, no, auxiliares. Auxiliares. Nosotros tenemos auxiliares. 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 Carmen, bueno, ¿y cómo está tomando la llegada? Recién estábamos leyendo que creo que es la niña que viene ahora, se reemplaza el niño por la niña. Sí. Bueno, lo cierto es que se viene un invierno que ya se está haciendo sentir, y naturalmente que esto genera demandas de no puede faltar la calefacción. Tal cual. Y todas las cosas. ¿Cómo está en general el distrito y sus escuelas? En realidad, con respecto a la calefacción, la verdad es que estamos muy bien. Ya desde hace un tiempo atrás, antes de que, un tiempito atrás de que comenzaran estos fríos, viendo que ya estaba pronosticado, lo que se hizo fue un cronograma con los proveedores que tenemos que se encargan de lo que es poner en condición, en funcionamiento los calefactores, ya es una limpieza todos los años, se armó un cronograma y, bueno, repartimos escuelas a los tres proveedores que tenemos. Se fue haciendo eso, así que tenemos todas las escuelas con la calefacción en marcha. Como vos decías, ahora está en un cero. También tuvimos algunos temitas con las lluvias. Las lluvias de este año fueron muy intensas, por lo que varias escuelas se encontraban con filtraciones en los pechos. No había ocurrido anteriormente porque, bueno, no se habían dado lluvias de esa intensidad. Así que también estuvimos trabajando con el tema de filtraciones de techos. La verdad que es un año movidito, pero creo que venimos bastante bien. O sea, al menos podemos dar respuesta. Tu amigo, Pipo debe tener trabajo tupido. Pipo lo tengo subido arriba de los techos, va de un lado, dice cómo es él, que no se puede quedar quieto. Sí, sí, bueno, pero muy útil, muy útil en estos momentos. Es muy útil, la verdad que sí, es muy útil. Sí, no te veo, perdoname, yo sé lo capaz que sos, pero no te veo a vos teniendo que subir a los techos, clavando chapas y demás. No tendría drama, ¿eh? No, yo sé que lo haría. No tendría drama. No, yo, viste, soy del campo, me quedé en el campo, no tendría drama. Pero bueno, lo tengo a él, yo lo acompaño y él sube, no tiene problema. Bueno, le tenés la escalera. Sí, sí. Por ahí el que es más chiquito le resulta más fácil. Más fácil. Carmen, pensando en las escuelas del distrito, la conectividad de internet, ¿cómo funciona? Nosotros no tenemos conectividad, no pasa por consejo escolar. Ah, no. No, no tenemos conectividad a cargo de consejo escolar. Eso es directamente de provincia. Acá lo que tienen... Es raro eso, ¿no? Es raro. Sí, pero no pasa por nosotros. Lo que tenemos, General Paz tiene un encargado, un referente... Sí. No me sale el nombre, que es Juan Kelsey. Sí. Las escuelas se comunican con él, cualquier reclamo, y lo hacen a través de él. Pero vos debés estar enterada más o menos si está funcionando todo bien o si hay problemas con eso. Y por ahí lo que sucede es que en las instituciones grandes ocurre que como todos tienen la clave de wifi, por ahí se complica el momento de hacer un trabajo administrativo porque generalmente lo tienen todos. Sí. Entonces colapsa y no dan abasto con la señal. Pero las escuelas rurales, por ejemplo, sí son de tener buena señal con internet. ¿Por qué? Porque son poquitos, los usan muy pocos, solamente los docentes. Sí hemos tenido algún reclamo, que por ahí lo hacen acá al no saber con quién comunicarse, de algunas escuelas grandes. Ajá. Eso fue a principio de año. Ahora, durante lo que va del año, nosotros no hemos tenido reclamos, quizás es porque se comunican directamente con quien corresponde, pero no nos ha llegado información. Bueno, y en cuanto a otras cuestiones que hacen a la función de ustedes, ¿qué cosas los tienen más ocupados? Bueno, últimamente estuvimos en Villanueva, en la escuela secundaria 3, aprovecho para pasarte esta novedad, también la escuela secundaria 3 no contaba con comedor. Ajá. En su momento, al inicio de esta institución, ellos compartían y los chicos asistían al comedor, o sea, como tienen el edificio compartido con la primaria 11, los chicos de secundaria asistían al comedor de la primaria 11. Con el correr del tiempo, no sé cuál fue el motivo, esos cupos no estuvieron más y esta escuela no contaba con cupos de comedor. A partir de una reunión que tuvimos este año con directores, directoras y cocineras, estuvimos hablando con la directora de la institución, que es la señora Liria Bona, y ella nos manifestó la necesidad de, por ahí, hacer una merienda más reforzada, porque realmente veía la necesidad de que los chicos por ahí llegaban y estaban esperando la hora de la merienda o la hora de desayunar. Al manifestar esta necesidad, lo que hicimos fue gestionar los cupos para el comedor de la secundaria, lo que hace ya dos semanas aproximadamente, que los chicos cuentan con comedor en la escuela también, comparten el comedor con la escuela primaria, o sea, comparten el lugar. En realidad, la secundaria lo hace en otro horario. También se logró un cargo, un artículo 13, que es un ayudante de cocina, para la secundaria 3, o sea, la realización de esta prestación, la preparación de la comida se realiza en la cocina de la escuela 11, con la ayuda de este ayudante de cocina, que fue designado la semana pasada, un cargo de ayudante de cocina. Un cargo nuevo. Es un cargo nuevo. Carmen, este año, con el tema de proveedores para los comedores, los habituales proveedores, digo por las variantes y por los problemas que está habiendo de la economía en general, por lo que todos sabemos, negocios que se cierran, artículos que faltan, productos que por allí subieron, de pronto un disparate, y a veces atender las licitaciones con lo que se propone, me imagino. Y ha sido un trabajo un poco más, si bien yo lo tuve el año pasado, pero bueno. Déjame que piense por ahí, digo, veo lo que pasa, por ejemplo, con la verdura estos días, he estado viendo que de pronto, qué sé yo, el tomate valía un día 2.000 pesos, y a los tres días valía 10.000, digo, esto, algún inconveniente debe generar en los proveedores, alguna, o estoy imaginando mal. No, no, lo que sí hemos tenido nosotros con respecto a esto, yo creo que se han anotado más proveedores, que tenemos más cantidad. Al necesitar vender, quizás antes, con el público que asistía a diario, a los comercios no necesitaban. Bueno, hoy en día tenemos mayor cantidad, nosotros, esto por un lado nos beneficia, porque existe esto de la competencia del precio, porque antes si tenías un solo proveedor, o sea, no tenías una manera de decir, bueno, a ver, ¿con quién me quedo? No, te quedaba esa opción y era esa. Hoy en día lo que tenemos es mayor cantidad de proveedores. Hay más proveedores, mirá vos. Sí. ¿Esto pasa en todo el distrito? ¿Cómo? En todo el distrito, digo porque supongo que, por ejemplo, Villanueva debe tener algún oferente, Loma Verde debe tener algún oferente, Rancho debe tener otro. ¿En todo el distrito aumentaron los oferentes? Bueno, por ejemplo, Villanueva seguimos teniendo un solo proveedor. Ah, ese. Con ese te cuesta pelear. Loma Verde, este año lo cambiamos de proveedor porque el que teníamos cerró el negocio. Ah, cerró. Tenemos proveedor nuevo, pero teníamos más de una opción, ¿sí? Ajá, ¿y ahora te quedó uno solo? Sí. Bueno. En Loma Verde. En Loma Verde. Y bueno, acá por ahí lo que es Rancho tenés mayor cantidad porque, bueno, tenemos mayor cantidad de negocios. ¿Y ocurre esto que yo te decía de que por ahí, pese a haber realizado o haber ganado la licitación, por ahí tienen que cambiar marcas o productos, productos de estos altos de precios o escasez de entrega de productos o hasta productos que por ahí aparecen con fecha de vencimiento. Digo, algo que nos pasa a todos. Yo nunca en mi vida miré las fechas de vencimiento de los productos. Ahora voy a comprar y lo miro porque ya me he encontrado con cuatro negocios amigos, que por ahí voy, le aviso y me dice gracias que me avisaste. Pero se nota que en algún momento y en algún lugar, seguramente mucho más arriba de los negocios de acá, alguien hizo, estoqueó y se le vinieron las fechas de vencimiento encima. Sí. Bueno, con respecto a lo primero que vos decís, esto nos ha pasado. Por ahí en un principio, a principio de año por ahí costó un poco más el tema de la licitación porque nadie quería poner un precio, porque la licitación es por tres meses. Si después la fuimos acortando, pusimos por dos meses. Más que nada por este tema de los precios, que nadie se arriesgaba a poner un precio y mantenerlo por tres meses era imposible. Imposible. Es imposible. Por ahí costó un poco más. Después con el tiempo es como que, bueno, fueron tomando confianza y igualmente surgen cambios en los precios, obviamente que nosotros entendemos al proveedor y se lo aceptamos porque también, o sea, necesitamos de ellos y no es por una cuestión o ocurrencia de ellos cambiar el precio, sino es porque, bueno, es la realidad así. Con respecto a las fechas de vencimiento, nosotros tenemos una planilla de control que cada escuela debe hacer, que es mirar el tema de las fechas de vencimiento. Y o sí necesitamos que tenga un tiempo, un periodo prolongado. Ese control lo realizan las escuelas y después nos envían a nosotros. Pero la realidad sí, que en un principio por ahí nos vimos un poco más complicado con el tema de esto de los precios. Ahora es como que estamos más, por ahí, hemos ido acomodando. Estabilizados. Sí. El tema es que, o sea, si bien la situación económica es complicada, lo sabemos todos porque lo vivimos a diario en nuestros hogares, Consejo Escolar no es ajeno a eso, pero bueno, hasta el momento, y esperemos poder seguir trabajando así, provincia responde, y tenemos esos fondos, podemos cubrir realmente, también podemos decir que en comedores escolares se ha hecho un trabajo con todo el equipo de Consejo, un trabajo muy grande, de mucho compromiso, mucho esfuerzo de parte de todos. Logramos tener proveedor de carne que ya teníamos. Pudimos sumar este año a los comedores escolares. Teníamos carne que nos provee el municipio. Lo seguimos teniendo, que es carne para milanesa, los días viernes. Esto también, déjame agradecer la colaboración. Siempre estamos trabajando en forma articulada con el municipio. Siguen respondiendo, siguen estando, y nosotros también pudimos este año, desde parte del Consejo Escolar, poder sumar un proveedor de carne, que es sumamente importante porque teníamos hasta el momento... ¿Eso para todo el distrito? Para todo el distrito. Tenemos carne en Villanueva, en Loma Verde, y también todas las semanas tenemos carnes rojas en las comidas. Tiene que ver con esto que estás diciendo vos, en cuanto... Ustedes se manejan con un... Lo que reciben es un presupuesto de provincia que ustedes administran. No está todo adjudicado. Bueno, son ustedes los que hacen la administración de ese presupuesto. Pregunto, aunque es difícil en la Argentina hacer comparaciones, cuando uno dice, tenés más o menos que el año pasado, no sabés, porque en plata seguramente tenés más, no sabés si el poder adquisitivo es más o menos. Bueno, pero en tu capacidad de análisis, ¿se mantiene por lo menos el poder adquisitivo con las partidas que reciben para invertir? Y te pregunto, ¿ha aumentado la población de los comedores escolares en la suma total en General Paz? ¿Hay más chicos que van a merendar, a almorzar y demás, o más o menos la cantidad es la misma? Bien. Bueno, sí. En primer lugar, respondo a lo que... Lo del presupuesto, sí. Los cupos, o sea, el presupuesto que nosotros recibimos este año, al iniciar el año, recibimos un incremento en lo que es la prestación para comedores, para ADM y también para los módulos mesas, que son las cajas que se entregan mes a mes, que se siguen entregando, y la cantidad de cupos... Bueno, con respecto a esto, si bien hubo un aumento en lo que es en los fondos para comedores, para ADM, los precios por ahí, es como que nos pasa, como vivimos en nuestro hogar, ¿sí? Aún nos aumentaron, pero tuvimos que hacer un trabajo, esto de administrar los bienes de una manera mucho más finita, si se puede decir de esa manera. Sí, esa respuesta me interesa. El trabajo por ahí quizás fue un poco más... Más complejo. ...desde otro lugar, o sea... Pero realmente dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque que podamos poner carne en los comedores, teniendo en cuenta lo que es el precio de la carne, quiere decir que, bueno, el trabajo se realizó bien. Por otro lado, la cantidad de cupos también aumentaron, sobre todo en las secundarias, ¿sí? Las escuelas secundarias que antes, por ahí, lo que nos han comentado los directivos, es que los chicos que se retiraban porque tenían horas especiales y se iban antes, comían en su casa. Hoy en día se retiran, pero vuelven a la hora del comedor. Repetime, repetime, repetime eso. Repetime eso. Porque los chicos que antes por ahí tenían horas libres, en las secundarias ocurre esto, se retiran antes y antes comían en su... almorzaban en su casa, no volvían a la escuela. Lo que está pasando ahora es que están regresando, ¿sí? A la hora del comedor porque realmente, bueno, es una necesidad, ¿sí? Entonces están asistiendo a los comedores, más allá de que se retiren porque tengan una hora libre, porque falta un profesor, vuelven a la hora del comedor. Que por ahí dice que en la secundaria los chicos al ser más grandes les da vergüenza, a veces no se animan, pero hoy en día están asistiendo y la cantidad de cupos que ha aumentado ha sido en escuelas secundarias. Es más, Villanueva no tenía comedor y este año tiene un cupo de 40 alumnos que están recibiendo esta prestación. Déjame meter en otro terreno que vos lo mencionaste recién como al pasar y sobre el que escucho opiniones de los más diversas, ¿no? Las cajas, ese otro programa de cajas que se entregan a un listado de familias. Quiero hacer dos preguntas. Una es, he escuchado los reclamos, los debates, las discusiones de aquellos que dicen, yo recibí leche en la caja, el otro en la otra escuela, no, yo no recibí. El otro recibió huevos, no, la caja mía no tenía huevos. Esto seguramente estás enterada de estas cosas que están por las redes, por ahí se debate. Eso es un tema. La otra cuestión es, estas cajas, si no estoy mal informado, corregime, se empezaron a entregar o al menos se incentivaron cuando la pandemia, cuando no podían ir a la escuela, entonces pasaban a retirar las cajas. Sin embargo, terminó la pandemia y se mantienen y siempre viste que el ojo que por ahí tiene bastante tiempo libre y siempre se fija y dice, ¿por qué le entregan la caja a tal familia si tiene dos chicos y los dos chicos desayunan y almuerzan en la escuela? Y hasta a veces he escuchado, Carmen, no quiere decir que yo lo certifique, estoy simplemente repitiendo comentarios que escucho para aclararlos, a veces he escuchado que dicen, hay lugares que hay cajas que están 20 días, un mes, hay que llamarlos, ni pasan a retirarlas, muchos no la deben necesitar. ¿Qué reflexión te merecen estas cosas? Bueno, en realidad, como vos decías, la caja, este módulo mesa, aparece en la pandemia, ya que los alumnos que recibían, que iban a comedor, no lo podían hacer porque no estaban asistiendo de forma presencial. El gobierno en ese momento crea el módulo mesa, que en ese momento tenía otro nombre, fue variando los nombres a medida que fue pasando el tiempo. En ese momento venía una cantidad de alimentos muchísimas más amplias, ¿por qué? Porque los alumnos no recibían ni merienda, ni desayuno, ni almuerzo en la escuela, sino que lo hacían a través de esa cantidad de productos que se enviaban y que retiraban de la escuela. Después, con el paso del tiempo, la cantidad, en un primer momento, cuando arrancan nuevamente las clases presenciales, se sigue dejando esto como una ayuda, porque, bueno, varias, como sabemos, después de la pandemia hubo situaciones en las que varias familias se quedaron sin trabajo, con cuestiones económicas, se sigue dejando, lo que sí la cantidad de productos va variando. Teniendo en cuenta la situación económica, es que se sigue, el gobierno de la provincia sigue, mantiene la entrega de la caja, pero sí siempre varía la cantidad de productos. ¿Por qué? Porque los chicos están asistiendo ahora a los comedores, es una ayuda mínima que se recibe. Nosotros tenemos el monto este año, el año pasado era de 5.000 y un poquito, no me acuerdo bien. Para un cachito ahí, Carmen, para la caja, para este programa de mesa, como llamaste, módulo mesa, que llamaste vos, también lo administran ustedes, o sea, lo que les llega es el presupuesto y las cajas las llenan ustedes con productos. Sí, es así. También sale a licitación, como es comedor. Ah, sí. La licitación, nosotros en este momento, el proveedor que tenemos, no es de General Paz, pero sí tiene un lugar donde... Un depósito, acá en Rancho. Sí, estoy bien. Que fue el proveedor desde siempre. Sí. Y tiene gente desde el distrito trabajando. Sí. Y eso es importante también. Sí, sí, sí. Bueno, el monto del módulo mesa también lo administramos nosotros. El año pasado teníamos un monto alrededor de 5.000 y al vito, y este año el monto llegó a 10.301 pesos. ¿Para cada caja? No es mucho para cada caja. Imagínate que la cantidad de productos son, ya te digo, los tengo acá, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Y ahí, Carmen, entonces, cuando algunas cajas tienen distinto contenido a otros... No, no. ¿No? No puede pasar. O sea, las cajas tienen que tener todos los mismos productos. ¿Sabés qué puede pasar a veces? Porque nosotros... No, pero esto ha salido, Carmen, perdóname, si ahora me lo explicas. O sea, que el hecho ocurre, lo han mostrado, yo he visto debates en las redes sociales, detallando, incluso con las fotos, lo cual no quiere decir que por decirlo falten a la verdad. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. No, no, no. Estoy comentando esto de gente que dice, a mí, en el recuerdo, por ejemplo, en el Jardín 905, las cajas tenían dos botellas de aceite, o tenían leche. No, a mí la uno, yo no agarré la uno, aceite no traía. El tema de huevos, recuerdo. Uno decía, tenía dos cositas de huevo, el otro lo... Ahora, es probable que tenga una explicación natural y lógica, por eso te escucho. Mirá, la realidad es que desde el Consejo Escolar la orden que sale, o sea, la orden para cada caja tiene que tener la misma cantidad de productos, pero sí puede llegar a haber, no sé, es algo que nosotros en ese momento, cuando escuchamos, porque nadie se acercó a Consejo Escolar a preguntarnos... Pero vos lo escuchaste esto también. Pero sí, uno lo escucha, vive en un pueblo y... No, 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 está bien, porque si no parece, parece que yo estoy preguntando algo que no existe. No, 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 estamos al tanto, sí lo hemos escuchado, lo hemos leído. La idea y Consejo Escolar está abierto para todo público, en medios de comunicación, el público en general, las familias, que tienen estas inquietudes, se pueden acercar. Nosotros estamos acá dispuestos a atenderlos y a escucharlos y a poder dar una respuesta. La realidad es que los módulos deberían tener los mismos productos, tienen los mismos productos. ¿Y nunca recibieron un reclamo de esto? No. ¿O una consulta? No, jamás llegó una consulta acá por estas cuestiones, nunca. Esto pasa, Carmen, perdóname, ¿no?, que haga esta reflexión. Esto pasa un poco en todos los órdenes, digo, ¿cuántos temas? Ponete un segundo, no te voy a pedir piedad por mí, pero ponete un segundo en el lugar de los medios, que nos hemos ido amoldando a esto de darnos cuenta que hay que tomar todo con pinzas. Porque yo de estos casos, de las diferencias de cosas en las cajas, debo haber leído, sin dedicarme a esto, pero en las redes sociales, debo haber leído, qué sé yo, 50 casos, se armaban grupos, a mí me trajeron, el mío traía leche, el otro no, el otro traía huevo, el otro no, y digo, y sin embargo, ¿nadie llevó la inquietud al Consejo Escolar? No, quizás algunos por desconocimiento, digo, ¿no?, se me ocurre, y otra cosa que sucede es que escribir por las redes sociales por ahí es mucho más fácil. Es facilísimo, Carmen, sí, si lo sabremos... Pero nosotros que estamos acá, bueno, ahora aprovecho la oportunidad que me das para decirlo y para que estén en conocimiento, que cualquier duda que tengan, nosotros estamos acá disponibles a atender cualquier inquietud que surja. Yo lo que te decía, que por ahí, en algunas escuelas, puede pasar, y nos ha pasado, es que han quedado cajas del mes anterior, ¿sí? Sí. Por ahí se han mezclado con las cajas, porque sí va variando mes a mes, porque, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es, además de la licitación, y de ver los precios, cuál es el que nos conviene, o sea, cuál es el que nosotros podemos pagar, también tenemos la dirección de nutrición de la provincia, que nos controla, y qué productos podemos, cuáles nos recomiendan, recomiendan, por ahí muchos, no sé, llegan las latas con lentejas, porotos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recomienda nutrición? O sea, no es que nosotros decidimos solos, nosotros armamos en base al monto que tenemos, licitamos, y nutrición nos aprueba, sí o no, o nos pide alguna modificación, si no es, el Consejo Escolar solamente decide qué productos poner en la caja, si no tenemos nutricionistas trabajando, también tenemos una nutricionista que viene al distrito, visita a los comedores, y bueno, y ya hace un control desde provincia. Por ahí, no sé, una de las... ¿Vos me decías recién, por ejemplo, Carmen, me decías, te escuché así como al pasar, que decías uno, dos, tres, cuatro, como si estuvieras mirando un listado, hay una, por lo menos en la última entrega que han hecho, hay una determinada cantidad de productos que debieran estar en todas las cajas? Claro. ¿Siete u ocho nombraste? Ocho creo que te leí, ¿sí? Ocho. Bueno. Uno trata a veces de poner, no sé, de imaginar qué es lo que van a utilizar las familias. Por ahí en algún momento poníamos fideos, puré de tomate, y bueno, o levadura y harina. Ah, vos sabés, ahí, ahí, para, para. Ahí hay un tema. Y no nos dejaban poner las dos cosas, entonces nos decían, ¿para qué ponés la levadura si nos dejaban poner la harina? Vos sabés que no me acordaba de esa pregunta que querías hacer. Y nosotros lo pensábamos desde esta manera. Bueno, le mandamos la levadura, por ahí un paquete de harina puede comprar la familia, porque nutrición no nos aprobaba, porque no te permiten tantos carbohidratos, bueno, en sí. Eso lo escuché mucho, y vos sabés que trataba de hacer memoria para preguntártelo. Yo digo, ¿qué cosa era que era como un complemento? Bueno, la levadura y la harina, me parece. La levadura y la harina, tenés razón. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, son cuestiones que por ahí, el que no conoce cómo es el manejo, cómo se arma este módulo meso, lo cuestiona, pero está bien. Uno cuando no sabe por ahí, pero por eso mismo te digo, cualquier duda está bueno que pueda plantearlo con quien corresponde. Carmen, por eso te estamos haciendo la nota vos, porque si no, mirá, si nos sumamos a la red y yo hago una nota con la gente que tampoco sabe, seguimos difundiendo lo que no es. Y con esto, por lo menos, si alguna de las cosas que vos decís, alguien considera que no son así, bueno, tendrá la posibilidad de lo que decís vos, de ir a plantearlo directamente con ustedes, que es lo que corresponde. Sí, sí, sí. Sí, nosotros estamos acá todos los días abiertos a cualquier inquietud. Lo mismo para los medios. Y ahora, bueno, tenés mi teléfono, si no el de Consejo Escolar, te pueden comunicar, te pueden acercar. Si no te hemos hecho nota antes, el problema ha sido nuestro, decía nuestra, pero siempre están disponibles, sí. Esto está claro. Carmen, para... Bueno, no sé si querés que te cuente alguna novedad más que tenemos. Dale, dale, sí, 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 me encanta, dale, dale. También lo que hemos trabajado es con equipamiento, sí, se realizaron compras de equipamiento para distintas escuelas, por ejemplo, para la escuela primaria número 11 se compró una heladera, para el Sagrado Corazón una heladera, para la escuela primaria 8 un calefactor, un freezer, para el Jirín 2 el calefactor, para la secundaria 3 un horno eléctrico, una batidora, para la primaria 16 se realizó una compra que se está haciendo la entrega, o crea que en el día de hoy, un freezer, una procesadora, un microondas, también se compró para la escuela primaria, para la secundaria número 4 ventiladores, para la secundaria 3 ventiladores, eso fue a principio de año, para el Jirín 2 ventilador, primaria 1 ventiladores, para la EP25 también 2 ventiladores, escuela 2 2 ventiladores, escuela 1 una cocina familiar y escuela 11 un termotanque. Esa ha sido la compra que se ha realizado durante el año. Importante, importante. ¿Cómo? Perdón. Importante es compra, digo. Sí, por eso te digo, venimos con provincia, venimos, nos responde bastante rápido lo que son los pedidos de las distintas instituciones, nosotros recibimos el pedido de la escuela, lo elevamos a quien corresponde, y bueno, ellos nos aprueban la compra. Bueno, Carmen, me voy quedando sin tiempo, si quiero que en el cierre repitas lo del acto público, porque ya quedó lejos en la nota, para que lo repitas, y si te quedó alguna otra cosa importante, metela en el cierre, dale. Bueno, primero reitero lo del acto público de la semana próxima, sí, se va a ofrecer un cargo. Martes 11 de junio. Para que miro bien por las dudas. Martes, sí, acá lo tengo. Martes 11 de junio, se va a realizar a las 6 de la tarde, primero se va a ofrecer a todos los temporarios y titulares, si alguno quiere hacer el cambio, y después el cargo que se despeje se ofrece a los aspirantes que se encuentran en el listado. Bueno, todos los que estén interesados, sí, se pueden acercar ese día, que estén anotados en el listado, se acercan a la biblioteca de la escuela 1, que ahí se va a realizar el ofrecimiento del cargo. Carmen, ha sido muy ilustrativa la nota, por cierto, hemos podido recorrer varios temas y en algunos nos hemos quedado un poco sorprendidos, porque lo que vos decís, las redes es fácil de escribir, me sorprende, por ejemplo, esto que me decís, nadie vino acá al Consejo a plantear esto cuando parecía que era el gran tema de tanta gente, ¿no? Pero bueno, ya no nos sorprende, estamos acostumbrados a estas cosas. Carmen, te agradezco... Déjame decir, por último, como dije hoy, agradecer al municipio también, a los delegados de las localidades de Loma Verde, Villanueva, que cada vez que necesitamos, sabemos si tenemos respuesta, porque muchas veces necesitamos por ahí algo que se puede resolver con la delegación y no necesitamos enviar un proveedor o trasladar por ahí el tubo de gas que tenemos para el jardincito de Villanueva, que ellos todavía no tienen el gas natural, por lo tanto, se requieren de un tubo. Bueno, siempre están dispuestos para llevar, para traer al municipio y, bueno, al equipo del Consejo Escolar, que también están todos trabajando para lograr esto. Bueno, un saludo para todo el equipo y para todo el personal. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós. Adiós. María del Carmen Ruiz es la Presidenta del Consejo Escolar de General Paz. Hemos extendido la nota que me ha parecido de sumo interés sobre cuestiones que no siempre se conocen y la he extendido más allá del carácter regional de nuestro programa, porque creo que muchas cosas son comunes a todos los distritos. Seguramente, más de una duda, se han sacado padres, madres, comunidades educativas de Chascomús, de Belgrano, de Pila, escuchando las explicaciones o se han generado nuevas dudas. Una entrevista es rica cuando no solo da respuestas, sino cuando también genera interrogantes. Esto creo que ha ocurrido con esta importante charla, el tener, por ejemplo, la cifra, 10.000 pesos para cada caja, para llenar cada caja que se entrega por mes, 8 productos, que todas las cajas deben tener lo mismo. Esto queda abierto a los comentarios y a los que se dicen las redes. Me parece que esta nota va a tener algún eco, algún rebote, y si así es, es porque ha sido útil, por cierto.